En la sección Algilardot celebramos el cuarto aniversario del modelo educativo digital transmoderno. Exaltamos la dimensión familia como el núcleo que permite fortalecer la toma de decisiones de nuestros estudiantes creadores de oportunidades. De tal manera que no se formen solo en su área de conocimiento sino se formen para la vida, los valores democráticos, la civilidad y la libertad. Contamos con la participación de 228 personas que estuvieron en las diferentes actividades que se brindaron en el auditorio principal de la sección Algilardot y desde allí una reflexión en torno a lo que es el concepto de familia. Muy importante que desde el área de bienestar la reflexión haya permitido explorar emociones y explorar estos sentimientos que de una u otra manera fortalecen el concepto de familia y más allá del concepto de familia lo que somos como Universidad de Cundinamarca. En la celebración del cuarto aniversario del modelo educativo digital transmoderno con énfasis en la dimensión familiar me pareció muy gratificante la experiencia ya que puede recalcar todos los valores que tenemos como como vecinos y todas las características que trata este modelo educativo. En el desarrollo de esta actividad en la Universidad de Cundinamarca sobre el MEID pudimos enfatizarnos en los valores y los principios que tiene el MEID como aprendizaje estratégico en el siglo 21 hacia los estudiantes principalmente enfatizándonos en la mejora del conocimiento tanto en los gestores de conocimiento como uno como estudiante. Esta charla estuvo enfatizada en el campo de aprendizaje de la familia que puede transmitir hacia el estudiante y pues nos pareció muy interesante respecto a la comunidad universitaria. En el cuarto aniversario del MEID nos enfatizaron mucho en la importancia que es la familia para los estudiantes para su desarrollo en su proceso de aprendizaje. Entonces esto fue muy importante para todos porque nos dieron a entender que pues no estamos solos, estamos siempre con nuestra familia a pesar de que muchas de las personas que pues estemos acá la tengamos lejos. Entonces fue un desarrollo muy bonito de nuestra actividad. Yo soy Ucundinamarca, yo soy Ucundinamarca, somos Ucundinamarca, esta es nuestra institución.